No he llegado, yo no pido que las cosas me salgan siempre y se los que me ha sacado. A la primera persona yo me ayude a salir de ese entierro que yo mismo poder se dividir. Le regalo cualquier tarde para los dos, lo que digo es que ahora sí, pero tú ni siquiera dónde estás. Y no lo saques, lo quieras, pero si hablamos de ayer, estando bien bebido y sigo teniendo sed. Al menos tú lo sabías, al menos tú me decías que las cosas no eran así como la decían. Pero esta es la primera persona que me ayude a salir otra vez. Es entregada en mi vida, es entregada en mi piel. Aunque si no eres la persona que me soñaba para mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué voy a hacer con todo aquello que soñaba para mí? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos?